Atención, atención, mucha atención a este video. Tienes que escuchar esta noticia. Mensaje mortal de Estados Unidos e Irael. Destruida la mayor instalación de armas nucleares de Irán en Yemen. Las tensiones en Oriente Próximo no cesan. Mientras que la guerra entre Israel y Mas aumentó la tensión en la región, la agresión de los apoderados de Irán hizo que Estados Unidos hiciera una demostración de fuerza. En concreto, Esboya y los JTIs apoyados por Irán han alimentado el caos en Oriente Próximo y han provocado el aumento de la tensión. Antes de pasar a la gran oleada de ataques lanzada por Estados Unidos, nos gustaría abordar la amenaza de Esboya en el norte. Las tensiones de Esboya en el norte de Israel van en aumento. En los últimos días, la Fuerza Aérea Israelí ha lanzado una oleada de intensos bombardeos sobre ciudades fronterizas del sur de Líbano. Al parecer, fueron alcanzados lanzadores de misiles de Esboya y el segundo mayor sistema de defensa antiaérea. Por otra parte, Esboya disparó cohetes contra los Altos del Golán y la región fronteriza israelí de Metula. Aunque el comunicado de Esboya afirmaba que se habían lanzado 120 cohetes en total, las IDF anunciaron que esta cifra era de 60. También se confirmó que la mayoría de los cohetes cayeron en terreno vacío en los Altos del Golán y que los cohetes lanzados contra Metula fueron destruidos con éxito por la cúpula de hierro. En la región, Israel no informó de daños ni víctimas. Además, tres militantes que intentaban cruzar la frontera y perturbar las baterías de la cúpula de hierro fueron neutralizados. Anoche, aviones de combate israelíes atacaron una estructura militar de Esboya y un puesto de observación en la región libanesa de Eran. También alcanzaron infraestructura de Esboya en la región libanesa de Nahura. Como resultado de los ataques, siete militantes de Esboya fueron neutralizados. Por otra parte, Israel ha atacado a altos mandos y oficiales iraníes en las últimas semanas. Muchos oficiales iraníes fueron neutralizados en operaciones transfronterizas. Fuentes libanesas informaron de que en un ataque con drones atribuido a Israel fue neutralizado un alto cargo iraní que contaba con la sede principal de Irán en Líbano y es el punto central de las relaciones con Esboya. En el ataque con drones en Beirut, el oficial iraní fue atacado cuando viajaba en su coche. Con la explosión del coche, otros dos combatientes iraníes que iban con el oficial fueron neutralizados. Esboya se movilizó siguiendo instrucciones de Irán y atacó con drones las regiones de Jirón, Malki, Sula y Dove en el norte de Israel. Israel confirmó que dos torres de observación fueron destruidas en los ataques, mientras que otros drones fueron derribados en territorio libanés al cruzar la frontera. Para frenar los crecientes ataques de Esboya e infligirle daños importantes, aviones de combate israelíes alcanzaron instalaciones militares, depósitos de municiones y lanzamisiles de Esboya en Asab-Yarm-Blida. Además, se destruyó la mayor instalación de producción de armas de Esboya en la zona de Yarm. Mientras Esboya guardaba silencio tras las operaciones, Israel anunció que estas continuarían sin pausa. El ministro de Defensa, Joab Galland, declaró, No tenemos intención de entrar en guerra con Esboya, pero si Esboya continúa con estos ataques, no dudaremos en llevar a cabo una operación similar a la de la Franja de Gaza en el norte. Anteriormente, Francia y Estados Unidos habían mantenido conversaciones diplomáticas con Esboya en un intento de rebajar las crecientes tensiones, pero sin éxito. Por otra parte, en los últimos días, cuando la tensión se ha extendido a todo Oriente Próximo, Estados Unidos sigue apoyando a Israel mientras continúan las operaciones disuasorias y a gran escala contra Irán y sus apoderados. Antes de pasar a los nuevos acontecimientos, nos gustaría hacerles un recordatorio. Nos gustaría recordarles que pueden hacernos donaciones. Estamos trabajando la mayor parte del día para ofrecerles las noticias más detalladas y precisas. Puede hacernos un donativo para que podamos continuar nuestro trabajo. Sus dones serán una gran fuente de motivación e inspiración para nosotros. Además, no olvide pulsar el botón Me Gusta si le gustan nuestros vídeos. Las milicias armadas respaldadas por Irán que atacaron la base estadounidense en Jordania el mes pasado intentaron atacar de nuevo la base estadounidense. Estados Unidos declaró que su sistema de radar de defensa aérea detectó movimientos aéreos sospechosos de procedencia desconocida a lo largo de la frontera. Una fuente de seguridad regional afirmó que se trataba de misiles disparados por las milicias proiraníes. Otra fuente de seguridad regional afirmó que dos misiles que viajaban en dirección a la frontera iraquí fueron interceptados en una zona en la que están presentes milicias chiíes proiraníes. Además, varios misiles disparados contra Israel por el grupo Jutis de Yemen, respaldado por Irán, fueron derribados en la zona de las ciudades de Eilat-Yakaba, en el Mar Rojo, cerca de la frontera con Jordania, el firme aliado de Estados Unidos. También afirma que Irán está aumentando la presión a lo largo de la frontera siria con una implacable guerra multimillonaria contra las drogas, de la que culpa a las milicias respaldadas por Irán que dominan el sur de Siria. Jordania ha lanzado ataques aéreos contra escondites de narcotraficantes apoyados por Irán en Siria, alegando que las violaciones fronterizas suponen una amenaza directa para la seguridad nacional. Irán afirma que las acusaciones forman parte de un complot occidental contra el país tras el intento de ataque a su base militar. Estados Unidos atacó el buque de guerra iraní que patrullaba frente a las costas del litoral yemení en apoyo de los Jutis en el Mar Rojo. En la operación llevada a cabo por los F-117 Niktauk, el buque iraní cargado de municiones fue destruido frente a las costas de Yemen. Además, las operaciones se extendieron a una zona más amplia y los F-117 Niktauk atacaron objetivos de los Jutis en Yemen y las instalaciones de producción de armas nucleares de Irán en Yemen. Según fuentes yemeníes, muchos militantes Jutis y combatientes iraníes fueron neutralizados en las operaciones. Aún no se sabe cómo responderá Irán a estos ataques. Los Jutis no tardaron en responder. Tras los ataques, la empresa de seguridad británica Ambray informó de que había recibido un aviso de secuestro de un pesquero en el Golfo de Adén. Tras el informe, el portavoz de los Jutis, Sari, anunció que los ataques serían respondidos con represalias y que las operaciones habían comenzado. Además de los acontecimientos en Oriente Próximo, prosigue el avance de Israel. Tropas de las FDI asaltaron el hospital Al-Sifa a primera hora de la mañana. El mayor centro sanitario de Gaza fue rodeado por la Brigada 401 de las 162 División y Fuerzas Especiales que entraron en el centro. La operación se llevó a cabo tras una amplia recopilación de información por parte de las IDF y el CIMBED, que demostró que altos mandos y funcionarios de AMAS habían utilizado el hospital y sus instalaciones para realizar actividades en las últimas semanas. El rápido asedio dio la huida de los terroristas. Primero llegaron en secreto fuerzas especiales y después, tanques y vehículos blindados estrecharon el cerco en torno a la institución médica de la ciudad de Gaza occidental. También se incluyó apoyo aéreo en la operación y algunos militantes fueron neutralizados por ataques aéreos. Hasta el momento se ha detenido a unos 80 palestinos, incluidos militantes, en la zona del hospital. Tras los enfrentamientos iniciales que comenzaron con la llegada de los soldados, los enfrentamientos continúan en las inmediaciones del hospital. Seis horas después del inicio de la operación, las IDF pidieron a los militantes que abandonaran el hospital y se rindieran. El ejército está utilizando drones y tecnología especializada para proporcionar ventajas tácticas de inteligencia y operativas a las unidades. El ejército informó de que la operación estaba en curso y que se había establecido el control de la zona. Según las IDF, Hamas está intentando de nuevo utilizar al CIFA como principal cuartel general de Hamas en el norte de la Franja. Los investigadores del Shenbar y la unidad 504 están acompañando a las fuerzas sobre el terreno en los interrogatorios, ayudando a examinar y controlar a todas las personas que salen del hospital. Durante la recuperación del hospital CIFA por las IDF y el CINBED, Mao, jefe de operaciones de Hamas en el Ministerio del Interior, fue neutralizado. Mao estaba al mando de todas las fuerzas de seguridad internas de Hamas, tanto durante la guerra como en tiempos de paz. Espero que este vídeo haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este vídeo y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!